... ... ... ... ... ... ... ¿Ha sido el partido de hoy, calentamiento para el partido del domingo? No ha sido un partido fácil el de hoy, con todo lo que ronda con la cabeza de los jugadores. Pues en un nuevo vídeo de mi también es con Lolo y todo el tronco, y en un año gracias a todo el mundo. Me ha costado mucho coger el ritmo al partido. Es lo normal en este tipo de partidos, cuando tienes partidos tan importantes. Es lo normal en este tipo de partidos, cuando tienes partidos tan importantes. Es lo normal en este tipo de partidos, en este tipo de partidos. Ha sido un rival difícil otra vez, la verdad que la mía se coloca muy bien en el campo y no deja jugar fácil. La mía era muy difícil. 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 Lo que era muy difícil. Es muy difícil. La mía era muy difícil. Si lo que hubiera hecho, tú no hagas la mía. En ese tipo de partidos, nos preguntes sobre el partido que en el partido que en el partido es un partido que se hagan. como Sergio, como Pedro, como Víctor, como Lázaro, como Bacaceta nos da muchas posibilidades de hacer un mitz de hacer muchos cambios allá arriba y por supuesto que la Valla es una opción para el momento tiene 4 días para que llegue pero ya sabe que digo siempre lo digo yo soy un entrenador de 11 jugadores para mí rarabe en un partido ...que me participan en cada partido oficial 14 jugadores. Poden empezar con una idea y con una colopra. Depende mucho también del privado y depende mucho también de los resultados que nos han hecho. ...que me participan en una idea y con una idea, que se accedan a mucho más y de los antiguos y de los que se suceden. ¿Qué es lo que se dice? ¡Apú el GDOTA, ¿y me he invitado a ser hoy? Se ha agradecido a todos por el padre Juanos. Y su su. y trabajamos muy bien, muy profesionales, muy profesionales. Vuelve muy bien, es un hombre muy bien, muy bien. Es un trabajo desde la Polonia muy bueno y me daré una oportunidad porque la merecida le puede tanto tiempo. Fue una vez que el desarrollo tiene un trabajo en la Polonia. Fue una vez más y más. Fue una vez más. Fue una vez más. Fue una vez más. ¿Fue una vez más? Fue una vez más. y es un gran problema para los colegios. Un comentario sobre el tercero, por qué haces el nuevo tiempo que no pueda, si ya está listo para poder ayudar al equipo y a esa conversación de por qué no puedo, por qué no puedo. Es decir, echar a cuenta cada alineación que me dicen o que comentan, cada persona es un entrenador, pero el que tiene que tomar las decisiones soy yo. Trata eso en un jugador que le está costando adaptarse a un fútbol y a un modo de ida tan diferente como el suyo, pero es muy buen chico, lo intenta y poco a poco seguirá alcanzando su nivel. Y la verdad es que cada uno puede ser el gobierno, cada uno puede decirle la acusación. Si yo estaba en cuenta de todas las cosas que escuchaban, entonces era un poco de cosas. La verdad es que el Tristason en esta hora ha costado un poco para que pueda ayudar, y 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 para que pueda ayudar. y para que pueda ayudar, y para que pueda ayudar, y para que pueda ayudar. ¿Tú más? No. Los problemas de Patito, ya sin de claro, es que desde mayo del año pasado, se queda, se va, tengo un equipo, me quiero quedar, me quiero ir, 100% Nike, 100% el entrenador contigo. Patito es un jugador importante para mí, personalmente, profesionalmente, ahora que parece ser que está todo tranquilo, tendrá que ganarse nuevamente un sitio si quiere jugar. Mi parte del partido es un partido más, ya que el Partito se que esté el partido desde mayo, ya que el Partito se vuelve, ya que el Partito se vuelve, ya que no es 1-2-1, así que, personalmente, si en el equipo y en el equipo, ahora que están sentidos, ahora lo hay que hacer es que no se pasemos a los que puedan conseguir para poder volver en esa posición. Esa también estamos con las actividades. Estas decisiones de 400 clubes en primera división, tengo juegan más de 400 clubes, Y algo sé. Cuando se piensa, no se piensa al 100% en un equipo, no se mete la pierna. Y ahí necesita al 100%. Y lo que necesitas es el 100%. Y me piensa que el jugador nos da grandes caras porque es un buen jugador. Y me dice una canción, «Aco mío, a sentido». Y como dice el grabador, «Ee entre conmigo, e sin ti». Esto significa que el jugador te va a tener el resultado de su hijo de Dios. ¿Eso significa que el A decidido que va a quedarse en A1 hasta el final de su contrato? Sí, sí. ¿En qué desigualdad? ¿Para el señor? ¿Para el señor? Gracias por ver. Gracias por ver.